Hola a todos, bienvenidos al canal de Make Cash 2 de nuevo, bueno, en este nuevo vídeo les voy a enseñar las compras que he hecho de maquillaje durante el mes de agosto y bueno, ya se me han unido algunas cositas de septiembre porque estoy grabando a día 11 de septiembre en lo que lo subo y tal, pues bueno, ya se me han acumulado cositas de este mes así que se los enseño todo y probablemente en el mes de septiembre pues no haya vídeo de compras de maquillaje porque espero no comprar nada más este mes, así que bueno, les enseño primero lo que llevo en los labios que es este labial de la marca Yes Love y es el tono 150 y bueno, esta marca se compra en bazares normalmente, en tiendas chinas, pero este color la verdad que lo vi y me encantó y creo que queda muy bonito puesto este nude y yo creo que saldría 1,50€ una cosa así la verdad que lo tengo ahí de vez en cuando, cuando me acuerdo me lo pongo y me encanta y en las uñas tengo esta laca rosa de aquí se las he enseñado por Instagram, a muchas les ha encantado y es de la marca Yesensi, que la he comprado ya este mes de septiembre así que bueno, se las enseño también, es esta de aquí y su precio es de 1€ y yo las compré, compré dos las compré en la tienda Secretos La Huantxa, aquí en Tenerife y bueno, la referencia está aquí muy 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 chiquitita, no creo que la puedan ver bueno, quizás sí y es la 1526-143 por 1€ cogí también este amarillo fluor que me encanta, este ya lo he estrenado también y es precioso es súper llamativo, no es apto para discretas y la referencia es la 1526-043 se las enseño también en agosto, aprovechando el final de las rebajas de Sephora compré este lápiz de Too Faced es el Perfect Eyes Waterproof Eyeliner es ese de ahí y este es el nombre y lo cogí en el tono Perfect Moss que es el tono verde y bueno, como digo, lo compré casi los últimos días de las rebajas me costó 10€ su precio habitual es de 18 con algo cerca de 19 y bueno, es este lápiz de aquí yo ya lo tenía en el color negro y me encanta y cuando lo vi en verde pues no me pude resistir el verde es uno de mis colores favoritos y lo cogí de milagro porque solo quedaba este del verde y uno en un tono azul pero me gustaba más el verde y bueno, es ese de ahí, ya lo he usado bastante y me encanta estos lápices son muy muy cremosos, muy pigmentados miren ahí el color que bonito es es un verde oscuro como su propio nombre dice son waterproof luego aprovechando también las rebajas hice un pedido a la web tuperfume.com que es una web que envía desde Canarias y que no hay problemas con los gastos de aduana pedí tres cositas que ahora les enseño y bueno, les comento más o menos era la primera vez que pedí esta web el pedido lo hice el día 28 de agosto y creo que era sábado por la noche cuando lo hice y me llegó el martes más o menos a mediodía es decir, tardo lo que viene siendo el lunes y la mitad del martes ni 48 horas así que genial, me venía todo muy bien envuelto todo me llegó perfectamente y bueno, les enseño lo primero que cogí fue esta base que es la que estoy usando ahora mismo que les he hecho un vídeo de primeras impresiones la primera vez que la usé que lo tengo grabado y no sé si lo subiré antes o después porque bueno, como estas son las compras de agosto no quiero retrasarlo mucho pero bueno, el vídeo se los voy a subir para contarles un poquito más y es de Stilauder, la Double Wear Light que es esta de aquí y el tono que yo cogí es el 4.0 ese de ahí, igual la base en sí es así tiene factor de protección de 10 tiene dispensador así con gotero es muy liquidita y bueno, como su propio nombre indica es más ligera que la Double Wear normal aunque cubre bastante bien pero no es tan pesada como la otra a mí la otra me encanta sobre todo para por la noche para cuando salgo para una tarde que quiero ir más arreglada la utilizo muchísimo pero esta me está gustando para utilizarla digamos como base de diario que no es tan cubriente ni tan pesada y me gusta un montón pero sí que cubre como les digo la llevo puesta ahora mismo y cubre bastante bien para las que no les guste la Double Wear Light pues quizás esta les guste estaba rebajada no tengo aquí exactamente los precios normales digamos sino con el descuento porque estoy mirando la factura y no me lo pone pero bueno me costó 23.90 bueno, luego en tuperfume.com también me pedí dos labiales el primero es de Yves Saint Laurent de la gama Rouge Pour Couture y no sé hablar francés así que me perdonarán la pronunciación es el tono número 13 ahí pueden ver y me encanta es súper bonito el packaging es súper elegante como todos los de la marca es de estos así cuadraditos yo tengo otro pero es de los Rouge Volupté que el packaging es así este es el packaging y el color como les dije es el número 13 y es este naranja tan 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 bonito de aquí como todos los labiales de la marca tienen aquí el logo grabado en el labial por una parte luego en full color no sé si aún sigue la promoción de las cositas de Catrice seleccionadas a 1,99€ y yo cogí dos cositas lo primero fue esta laca de uñas de aquí de la gama Crashed Crystals y es en el tono 03 Shooting Star ahí pueden ver y es todo pues de purpurinilla rosa espero que se pueda apreciar bien aún no la he estrenado pero tiene una pinta increíble y como digo 1,99€ y por 1,99€ también cogí un labial líquido el Made to Stay es Smoothing Lip Polish en el tono 0,40 0,40 y bueno aún no lo he estrenado tengo otro de la misma gama en rosa y me encanta es como un gloss pero de larga duración si quieren les puedo hacer un vídeo de primeras impresiones de este cuando lo estrenen que aún no lo he hecho y también me costó 1,99€ y el precio de esto si no recuerdo mal es de 5€ y algo y este tono estaba rebajado por si quieren mirar no sé si aún seguirá la promoción bueno luego me invitaron a asistir hace unas cuantas semanas ya al evento de inauguración de Beautique en el centro comercial Meridiano que por cierto que por cierto les tengo que hacer un vídeo del evento de las cositas y bueno en fin y bueno compré este corrector mi favoritísimo de siempre el HD Photogenic de NYX pero lo compré en el tono 06 que es el que estoy utilizando pues en verano que es un poquito más oscuro en invierno suelo llevar el 05 y este es el que utilizo en verano me encanta cubre genial tiene este formato de aquí con aplicador cubre muy bien a mi no se me mueve no me forma pliegues no sé yo estoy encantadísima y seguiré repitiendo con él y el precio de este es de si no me equivoco 5.95 5.99 más o menos luego pasé por MAC y compré que me hacía falta el Pre Pan Prime para labios que por cierto me encanta el packaging negro con todos esos destellitos de purpurina y este no recuerdo exactamente cuanto me salió yo creo que estaba rebajado porque me sorprendió en la caja el precio que me quedó así como pensaba que era más caro no sé si se me quedó un 13 con algo 14 no sé exactamente el precio pero creo que estaba más rebajado y bueno es este de aquí y es una prebase para labios tiene este formato así me imagino que muchas lo conocerán es una barrita blanca que lo aplicamos antes del labial no da color y lo que hace es pues un poco rellenar pues todos los surcos de los labios hacer que el labial no dure más que no se nos mueva y la verdad que no lo he usado sino dos veces pero por ahora muy muy bien lo quiero para labiales sobre todo mate que a veces resecan un poco pues para ponerle este debajo y ver si si aguantan más y si me va mejor ya les iré contando como siempre en los vídeos de productos en uso que tal me va pero bueno eso es lo que compré en MAC luego repuse aceite de coco para el pelo en esta ocasión compré esta marca para Chut que me han dicho que era mejor que la otra que yo había comprado su precio fue de 3.65 como pueden ver ahí y trae 200 mililitros y bueno este lo compré en un supermercado de hindú en Santa Cruz no recuerdo exactamente el nombre del supermercado pero las ubico para las que sean de Tenerife está por el mercado donde está la farmacia Al Cabo pues esa calle que baja ahí hay un supermercado de hindú que fue donde compré este aceite de coco que yo utilizo para el pelo ya les he hablado muchísimas veces del aceite de coco y su uso en el pelo que me encanta me lo deja genial y lo voy a seguir utilizando bueno en Mercadona compré tres cositas lo primero que ya me lo han podido ver muchas por Instagram es este top coat de Revlon el color Envy y el Envy de la gama Colorstay y su precio creo que era de 4 euros no estoy muy segura pero si no era 4 era 4.50 es que este mes no he guardado ninguno de los tickets y entonces estoy un poco diciendo los precios según me voy acordando pero bueno creo que salía 4 euros o 4.50 en Mercadona y es un top coat para que la laca no dure más promete que dura hasta 7 días y se supone que hay que utilizarlo con las lacas de la misma gama que de Revlon que te venden también en Mercadona pero yo dije bueno vamos a probarlo solo porque si funciona yo creo que lo que funciona es el top coat que la laca da un poco igual y efectivamente no me compré ninguna laca primero porque los colores eran muy sosos y había muy poca variedad había un rosa un rojo un coralito pero no sé a mi me gusta pues por ejemplo ponerme un color como este y obviamente no había así que digo bueno eso seguro que es los señores de Revlon para engañarnos y que compremos todos las lacas y el top coat así que yo voy a ser más lista que nadie y me compro solo el top coat y bueno no me dura 7 días pero 5 si me duran las uñas perfectas al sexto día ya se me empiezan a descascar y ya eran un poquito las puntas pero 5 días me va genial que para mi es muchísimo que al segundo día o al día siguiente ya las tengo fatal así que totalmente recomendado y por el precio que tiene está genial no hace falta lámpara es un top coat normal no de los que se secan en lámpara así que este lo recomiendo totalmente y estoy muy muy contenta y luego compré dos cositas para reponer que son básicas para mi este aceite proteínas de seda que este me lo recomendó Fanny Estefanny 1983TF que ahora se ha cambiado y es Estefanny Sabina siempre me lío pero bueno este aceite ya he gastado un bote y me encanta yo soy muy perezosa para ponerme crema corporal me da muchísima pereza entonces no y con este aceite que se aplica sobre la piel vamos a dar al salir de la ducha pues soy un poquito más constante hay muchos días que se me olvida cierto pero me gusta muchísimo y el precio de este no lo recuerdo pero era muy económico no sé si saldría 3 euros 3 euros 50 más no creo que saliera y bueno 3 euros 50 así que me costó este eyeliner también de Mercadona ese de ahí para reponer porque se me estaba acabando el mío que les enseñó el mío ya que lo tengo abierto y les enseñó la punta que tiene me encanta yo siempre utilizo este eyeliner también utilizo el de Pierre René que me gusta mucho pero este es mucho más económico sale 3,50 me va genial es negro negro cuando se seca se queda brillante que es algo que a mucha gente no le gusta le gustan los eyeliner mate pero a mí me gusta que queden así brillantes me parecen más intensos la punta como pueden ver es esa de ahí es de como de fieltro bastante durita y no sé yo no sé cuántos podría haber gastado a lo largo de mi vida fue el primer eyeliner líquido que probé me lo recomendó una amiga y hará de esto como unos 6 años y siempre 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 lo vuelvo a comprar y no lo cambio por nada del mundo así que totalmente recomendado bueno luego les enseño unas brochas que pedí en buying coins de esta fake digamos sin marca no recuerdo exactamente los precios pero se los voy a dejar debajo la primera que pedí fue esta tipo yachillo de Nars tal que así aún no la he utilizado no la he lavado todavía la verdad que es bastante suave a simple vista no pierde pelo tiene muy buena pinta y su precio era súper económico digo bueno por probar a ver qué tal así que también les iré contando en algún futuro vídeo cuando lo utilice que me parece y luego pedí a ver estas brochas no recuerdo el precio tampoco pero creo que no llegaban a un dólar o un dólar y algo como mucho y me pedí 3 de cada así por probar vamos a pedir 3 es que eran tan económicas que no llegaban a un dólar de otra bueno pedí una de este estilo se la voy a dejar todo debajo lo mismo son todas bastante suaves estoy sorprendida mango negro no tiene nada especial esta tiene aquí un número que es la 224 no tiene marca pero bueno para difuminar este estilo así pues me pedí 3 luego pedí otras 3 que he usado 2 una la tengo sucia y la otra no sé dónde la tengo de estas también para difuminar pero blanca que es la 217 y la verdad lo mismo muy suave no he perdido pelo esta la acabo de utilizar para maquillarme hoy y la verdad que está genial me gusta mucho son muy suaves funcionan muy bien y por el precio que tienen no se le puede pedir más también pedí 3 la otra no sé dónde la tendré la tengo sucia seguramente estará para lavar y luego otras 3 para aplicar sombra que son como esta de aquí esta aún no la he estrenado no sé yo si me va a gustar porque la veo como muy topida para hacer una sombra una brocha de aplicar sombra pues estoy espesita la verdad lo siento y es la 239 y lo mismo pedí 3 y creo que no llegaban al dólar cada una así que un poco por tener para cuando voy teniendo las mías sucias siempre me gusta tener brochas de sobra aunque sea de estas malillas para un apuro y bueno tengo que decir que pedí también un colorete a buying coins que me llegó completamente roto hice lo mismo pedido todas las brochas y el colorete primero solo me llegó el colorete las brochas tardaron como 3 semanas en llegarme me quejé me quejé del colorete me trataron fatal tengo que decir que es probable que no vuelva a ser ningún pedido a buying coins porque acabé un poco hasta las narices porque aquí si digo lo bueno que una empresa es maravillosa y que los he pedido muy bien si me va fatal también lo voy a decir me trataron fatal tuve que mandar mil correos porque les escribí por el centro de mensajes de buying coins no me contestaban no me contestaban les mandé fotos no me contestaban y cuando por fin me contestan me piden que por favor les escriba lo mismo pero a un correo electrónico se lo escribo no me responden como no me responden vuelvo al centro de mensajes después de dos semanas les vuelvo a decir lo mismo me dan otro correo electrónico para que vuelva a escribir allí y bueno no me dieron ninguna solución la solución que me dieron era descontarme dos dólares en mi próxima compra lo que yo respondí que el colorete salía más de dos dólares que estaba completamente roto y no lo podía usar y que no iba a ser otra compra es que vamos lo tenía clarísimo pues no me dieron ninguna respuesta más me quejé por paypal abrí una disputa y ya por paypal pues me devolvieron el importe del colorete pero tardé casi un mes y medio en que me lo devolvieran y el colorete se fue directamente a la basura y como digo el trato horrible había pedido unas cuantas veces en buying coins y muy bien pero después de esta vez creo que no voy a pedir nunca más y sinceramente no lo recomiendo bueno y termino ya con otra brochita más fake esta es clon de la de colorete de Real Techniques es de ebay tampoco me acuerdo exactamente el precio pero lo mismo van a tener el link debajo así que no hay problema es muy muy suave aún no lo he utilizado ni en el lavado pero a primera vista tampoco pierde pelo y tiene muy buena pinta la única diferencia es que no tiene aquí las letras de Real Techniques les enseño la mía la real que es esta que bueno me disculpan que la tenga sucia pero me acabo de maquillar con ella que sí que pone aquí pues Real Techniques y brush blush brush y bueno son estas de aquí parece un poco más grande esta la real que la fake pero también hay que decir que esta ya tiene bastante uso esta la compra en ayer y creo que su precio eran 10 dólares más o menos y por eso puede que sea también la diferencia en cuanto empiece a usar esta y la lave seguramente cogerán la misma forma pero vamos quitando las letras yo las veo exactamente iguales no sé qué pensarán ustedes cuando la utilice ya les iré contando cuando pruebe todas las brochas les hablaré en un vídeo de ellas y la verdad es que no puede ser más suave es que llega a poner aquí lo de Real Techniques y yo digo que es verdadera sinceramente no sé las demás esta por ejemplo que les enseñé la yachillo de Bajin Coins es suave bueno pero no tiene nada que ver con la suavidad esta esta es ultra suave y bueno chicas hasta aquí mis compras de agosto y parte de septiembre espero que les hayan gustado que les haya entretenido el vídeo y hayan pasado un ratito agradable como siempre van a tener los enlaces de todo lo que haya sido online en la cajita de información por si lo quieren mirar también todos los enlaces a las redes sociales que suelo estar bastante activa en facebook y en instagram también el enlace a mi mercadillo de maquillaje que estoy quitando cositas de mi potimueble porque ya no me cabe nada más así que si les interesa también va a estar aquí debajo y nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo